Otro de los destacados en la fiesta de Javier Zanetti Y atención porque hay invasión del campo por un aficionado E intervienen los stewards Tiene que haber alguien que meta un poco la... Una pena Ahora Zanetti está pidiendo a los stewards también calma Que tengan tranquilidad y que no sean duros con ese aficionado Han hecho un placaje, tú que eres muy derrumbido Sí, sí Han hecho un placaje tremendo Han hecho un placaje toda la reina Los stewards, incluso Zanetti le sigue pidiendo tranquilidad Ahí está Zanetti Zanetti se lo lleva, yo creo que él ha querido abrazar a Zanetti Sí, acansolando ahí a su seguidor No puede, no puede Pero no puede saltarse al campo